bienvenidos a un nuevo vídeo canal aquí estamos de bueno en mi patio ambiente diferente vale aquí más con el aire porque no veas en mi cuarto da obvio no bueno en el día de hoy hay que hacer una boxing de una silla ya sabéis no hay que ser matemático ni científico y bueno pues vamos allá no porque voy a intentar aquí el tobillo bueno primeramente vamos a quitar estas porque nadie me lo dijo debo haber parecido un idiota procedemos a abrir la caja vale entonces hacemos así rollo película crimen con entrenamiento puede ser un x-men y la abrimos del todo así como un tutorial vale como harina caja y eso porque yo creo que lo sabéis muy bien lo abrimos ojitos tocando estoy tocando el guay una vez abierta la caza con ayuda de mi primo y mi hermano un poquito cogemos esto la base vale quitamos los plásticos y los tiramos porque quiero reciclar así que ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir tengo en la base que está en la silla y vamos a dejar por aquí al lado del cuchillo y esto un momento y bueno sacamos el mando para cambiar la luz porque tiene la silla y si queréis que dejó la pierna la caja abajo y para que se vea dios mío como pesas vale cuesta la base ahora esto es muy importante esto también sostiene bastante ahora si tornillos y que está seleccionado bueno yo para hacer esto tornillos para la silla y esto qué más qué más bueno chavales lo importante esto es lo guay aquí veis la parte de la silla con la luz del led y eso está bastante guay y bueno chicos se habrá cabrido ahí esto y... madre mía después tenemos las... esto es donde voy a poner mi culo eh... va a estar salido vale aquí está y aquí esto es lo que es vamos a ver a ver que los podemos encontrar a ver... va yo paso de arriba de la caja mal vale estoy ardo ojitos estos son los rodines vale para la silla lo que hay rueda obviamente y esto qué es será como una unión no si una unión para los rodines esto es una pata ah bueno perdón pata no lo que va conectado entre el asiento y la base no se me imagino eh... la hecha por aquí vale ahora aquí tenemos la cabeza aquí ya dormí yo una sieta que te cae vale ahí está la cabeza bueno me he informado mejor vale que me lo ha dicho el primo que entiende más que yo de sillas y esto es donde se apoyan los brazos obviamente esto era eh... como para proteger los brazos que se ponen aquí y bueno le protege un plástico y esto como dicho antes a los rodines vale eso ya lo sabíamos y esto eh... sencillamente creo que es para subir la silla a bajarla además lo pone aquí para subir y bajarla y ahorita el cartón ¿no? para hacerlo un poquito mejor ¿no? quitamos el cartón y sería esto de aquí bueno ahora hay que montarlo y aquí tenemos el otro muy importante vale y bueno y aquí pues como no no puede faltar el gel para que no se rompa la silla muy importante y bueno está bueno y aquí está la caja que no tiene mucho misterio que era así de grande ¿vale? la verdad que ahora mismo lo pesa pero bueno antes pesaba un poquito y puedo ver aquí que pone pues características de acuerdo aquí y si lo permitís mira aquí pone iluminación tal cuerpo cinético espuma interna de alta densidad obviamente elevador de clase 4 ruedas de neon reposador ajustable 2d y lumbar cervical vale y eso pesa 20 kilos a ver pesaba un poquito parecía más la verdad no voy a mentir y la caja la dejamos por ahí aquí quitamos los plásticos vale que bueno esto no porque esto hay que tener más cuidado es cuero así que voy a dejarla en la caja ahora mismo para quitarlo de más vale creo que es mejor bueno aquí va el palito el palito es este es este palo si no eso tendría que ir rollo así mucho valencia tenemos puesto esto como veis ya funciona una prueba así no tengo que poner ya encima pero bueno funciona funciona ya la parte de la base hemos puesto como veis las ruedas que van bastante bien hemos puesto el palo y esto que que gira vale ahora toca es que imagina si no es cámara si si perfecto vamos a quitar el plástico lo quitamos si bueno un cuchillo por lo menos sin colar el cuero o pilla en serio vale venian instrucciones bueno una vez tenida la base una vez una vez puesta la base de la silla como veis que está bien la verdad suavecita cuero vamos a enroscar lo que sujeta las manos vale así que vamos allá vale esto es fácil esto es simplemente enroscar una vez ya he puesto esto ahora vamos a poner lo que voy a enseñar lo que voy a enseñar si no equivoco va esto no lo tengo si vale quitamos el plástico lo quitamos y mirad mirad que preciosidad mirad que bonita mirad que bonita ahora esto va aquí con los tornillos ah tiene una caja aquí eh vale 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 ya se como va ya se como va ya se como va pues chavales ya estaría la silla montada eh bueno trabajo me ha ayudado mi técnico ahí está y bueno ya está acabada bastante bien y bueno en la luz en ley no la puedo poner porque no tengo la pila más en la pila que comprar pero bueno cuando te la compre ya os enseñaré y la verdad que así ya pues ha quedado muy bien vamos a bajarla vamos a bajarla como quedaría sentado igual chavales así quedaría eh la verdad bastante cómodo y sinceramente merece la pena hacer esa inversión y lo recomiendo aquí estoy armando que bueno que cuando tenga la pila pues se puede cambiar de colores todos los que hay aquí como veis para opciones y este cable iría por detrás para cortar la pila para tener la iluminación y eso bueno chicos la verdad bastante bien recordad no molestar a un gamer y nos vemos en el próximo video chao gente